Mi combi, tenemos las medallas, chicos, y nos quedamos a bailar con ellos un poquito. Estoy grabando, tío. Bueno, nos quedamos un día a bailar. ¿Os pasa, Juan Diego? Buenas noches, mamá. Quiero, en primer lugar, dar un fuerte aplauso aquí a Marta, por la gran colaboración que ha hecho hoy día. Y nada, llegó la hora de pasarla bien. Quiero que todo el mundo de pie, ¿vale? Que lo malo se va bailando. Vamos a bailar una salsa cubana. Hola, hola. Cuando quieras. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Sin miedo, todo el mundo de pie. El último de la noche. Vamos a bailar una salsa cubana. Pasos sencillos. Dale, dale, cuando quieras. Pablo, dale. Empezamos así, Fabio. Manos para arriba, manos para arriba. Vamos a matar el paso básico de la salsa. Dale, la salsa cubana. Pa' delante, pa' atrás. Vamos. Todo el mundo, todo el mundo. Mira. Nos cogemos los hombros de compañero. Vamos. Así que tú eres, aprendiste todo. Hombros. Y así que no eres ni un lad de nada. Hombros. Y así que te doy sobre muchos temas. Vamos recogando la rodilla. En el esfuerzo, ningún jugo ganabas. Porque no sabes nada de mi vida. En un poco más nada de mi vida. Hombros. Mucho menos deliberativa. Pa' qué te haces. Vamos a levantar la mano. Vamos a mover la cintura. Todo el mundo con la mano para ahí. Vuelta. Vas, chico. Vamos a levantar la cintura. 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 Al don de la cintura. Lau, whippinga. Salta la cintura. Vas, chico. Y nos conoces a Manuel Vivic. Sobre la voz Y a mí te falta lo que a mí me sobra todo Rico, vuelve un día, me sobra el día Marito, bendito, de tu mano, coja, no podrí todo Arrere, bendito, gara que te ponga el juez Y la vida y el porno, no olvides Cintura, dale, ahora move la cintura, dale a todo el mundo Vámonos para abajo, todo el mundo para abajo Vamos a ver Hasta abajo, hasta abajo A ver, para los que saben y y y y y y y y ¡Suscríbete! y no y y y y y y Gracias a todos y por haber bailado por ahí muy bien, felices fiestas, buenas noches Gracias Gracias